¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Saltando sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo la marcha sigue igual ¡Y sigue saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Oiga! ¡ également! ¡Ya! Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco, no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta ¡Gracias! El gran éxito, Salta de King África En martes 13 de esta noche